Y yo creo que si algo demuestra tu historia o que se ve muy claramente con tu historia es que para descubrir lo que te hace feliz, encontrar tu sitio y demás, esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana que te levantas y dices, ah, tengo claro, tengo que hacer esto, sino que es un proceso, es un proceso que además lleva tiempo. Y tú, que ya has pasado por ese proceso, pues quería que compartieses con los oyentes que se encuentran en el punto que tú has estado en otro momento, que quizá ahora están en un punto que no saben muy bien qué hacer con su vida, pues ¿qué consejo le darías a estas personas? Que no saben qué hacer con su vida. Están en un punto que a lo mejor están en un trabajo, imagínate, dicen, no me gusta el trabajo, pero es que no sé qué otra cosa hacer, no tengo muy claro qué me gusta. Es que esa situación yo creo que le pasa, primero, ten en cuenta que eso le pasa a un gran porcentaje a la población, mucho más de los que creen. A mí la gente no sabe qué hacer con su vida, porque a ver, tú naces y de repente aparece un mundo y te tienes que decidir, ahora tienes que decidir qué hacer con tu vida, con ese regalo que te han dado, que tú dices, ¿y esto qué es? Es que es una cuestión existencial bastante grande y alguna gente, lo sabe, mi padre desde los cinco años sabía que quería ser ingeniero electrónico, ¿vale? ¿Pero cómo? ¿Por qué eso? Yo qué sé, pues te gustaban las resistencias y las luces, yo qué sé, pero lo tenía, claro, pero es una de cada mil personas y ahora cuando hay tantas opciones es cada vez más difícil. Hace igual cien años te hacías lo que tu padre te decía que tenías que hacer, ya está, decidido, boom. Tu padre era panadero, pues tú panadero, es lo que te tocó. Y seguro que el nivel de felicidad era igual o mayor entonces, porque no tenías que preocuparte de estas cuestiones existenciales, haces lo que te mandan hacer. Ahora como hay tantas opciones, tenemos ese problema de, uh, ¿y si tira esto? ¿y si tira lo otro? ¿y si ganara más dinero aquí? Te llegas a este momento de parálisis en el que no acabas haciendo nada, ¿no? Lo que yo recomiendo es que si de verdad no te sientes feliz con lo que estás haciendo o no ves, porque al principio vamos a ser sinceros, todos los trabajos cuando empiezas, es que no tienes experiencia, no te van a saber aburridos o mierditas porque acabas de empezar, o sea, no eres un tío que lleva diez años haciendo eso y no te van a dejar dar los mejores trabajos, no te van a dejar, o sea, van a ser, pues te van a dar lo peor. Hay que tener un poco de paciencia también antes de decir esto, no me gusta. Es que ahora la gente no tiene paciencia, si tienes que comer un poco de la basurilla para que al final te den trabajos de más esto, pero si tú extrapolas que mira, incluso aunque tenga más dinero y mejor posición en esta empresa, no me gusta, no creo en lo que esta empresa está haciendo, globalmente no veo futuro, no me interesa esto, entonces cuando tienes que empezar a reconsiderar, cambiar el trabajo va a hacer otra cosa. Yo no haría esa decisión inmediatamente, por ejemplo, si el primer día no te gusta la empresa no diría, me voy, no, dale tiempo porque igual tú no sabes lo que va a pasar de aquí a tres meses o un año, igual cosas cambias, conoces a una persona muy interesante, intenta invertir al menos un tiempo razonable en esa empresa, pues porque incluso si no te gusta cuando te vas, al menos igual tienes tres meses de experiencia que puedes poner en tu currículum que igual te permiten lanzarte a una posición mejor, ¿no? O sea, no tomes decisiones locas. Y luego examina cuál es el mayor riesgo, por ejemplo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si eres una persona con una familia media, de ingresos medios, pues, y que te quieren y no te van a echar de la familia, pues lo peor que puede pasar es que te quedes sin trabajo y de ahí pues te pasas más tiempo con tus padres, igual tus padres están encantados de tenerte en casa, yo que sé, lo que sea, pero que no suele ser el final del mundo. ¿Pero cómo descubren el qué hacer? Porque una cosa es dejar el trabajo, pero tampoco lo vas a dejar si no sabes qué otra cosa va a hacer, ¿no? No vas a dejarlo para irte a tu casa. El qué hacer es una cosa muy personal. Entonces, hay cosas, a mí, yo he leído sobre esto bastante y una de las recomendaciones es, pues, mira desde cuando eres pequeñito en qué podías pasarte horas y nunca te aburrías, ¿eh? Y luego ver si hay una, si tiene una viabilidad económica. Eso, si llegas a un nivel de habilidad que la gente podría remunerar, ¿eh? Si eres, bueno, como te gustaba pintar de pequeñito, bueno, pues, hay posibilidades de ganar dinero, ¿no? Hay profesiones que son más difíciles de sacar adelante, como de actor o artista, pero eso significa que si de verdad eso es lo que te gusta, si metes 10.000 horas, es casi imposible que no puedas sobrevivir de eso, ¿eh? Entonces, pues, tendrás que hacer esa inversión de tiempo y dinero para seguir esa pasión que tengas. Si vas a lo seguro, pues, igual esa pasión se convierte en un hobby y tienes que chuparte algo que no te guste. El qué en particular, cómo saber lo que tienes que hacer, yo, por ejemplo, nunca lo he tenido claro. Yo he tenido como indicaciones de, bueno, pues, ahora llevo tres años haciendo esto y me interesa el cine, pues, vamos a investigar eso. Ahora llevo en el cine tantos años, pues, me interesa aprender a programar. O sea, en mi caso ha sido más un poco explorar, ¿no? Como que había una curiosidad y voy a ver qué hay aquí, ¿no? Lo que hiciste tú, que me parece muy buena idea. Voy a ir a una grabación de Hollywood a ver cómo es, a ver qué aprendo y ahí conoce gente, te pasan cosas y tal. Pues, qué curioso el tío este de la cámara, me gustaría hacer lo que hace él, ¿no? Como que... Eso es, sí, sí. Ya, yo creo que es que es muy difícil saber a priori lo que te va a gustar muchas veces. Por eso es casi mejor, si crees que te va a gustar, involúcrate o descubre cuanto más puedas sobre eso antes de tomar esa decisión, ¿no? Porque entonces, igual, al exponerte a ello y ver lo que de verdad involucra ese trabajo, dices, va, eso es una mierda. Por ejemplo, quiero ser bombero. Ah, qué bonito. Y luego, pues, en vez de tomar una decisión, intenta conectar con alguien que sea bombero y, o, yo qué sé, ver lo que hacen, aprender. ¿Qué de verdad significa? Por ejemplo, yo tengo un amigo bombero en Algorda, que yo creo que ha nacido para eso. Pero luego me cuenta esto y digo, yo jamás, jamás, no podía hacer esto, ¿eh? Pero luego tiene una vida, dice que trabaja uno de cada cinco días, tiene un montón de tiempo para hacer otras cosas, bueno, luego tienen historias para contar infinitas, ¿no? Siempre están en buena forma y luego, bueno, pero luego tienen que lidiar con montones de horas de aburrimiento, llamadas, que a veces son, pues, gente que, una jovencita que se ha muerto en un accidente de tráfico y, bueno, tienes que recoger los cachos. O sea, que hay cosas que son buenas y malas. Pero, claro, ¿cómo lo vas a saber si no las has experimentado? Es imposible. Pues, lo mejor es, primer paso, si algo te interesa, intenta conectar con gente que haya tenido experiencias similares y pregúntales, ¿de qué va este rollo? Y luego, pues, ahí, de ahí, pues, tomar una decisión, mira, esto que me cuenta me parece interesante. Y no solo de una persona, igual de tres o cuatro personas para tener una idea global de lo que ese cambio o ese nuevo trabajo conllevaría. Y, a partir de ahí, si te gusta lo que ves, pues, es tomar el primer paso hacia ese destino. Sí, yo también un poco soy de la misma filosofía, ¿no? Que el tratar de pensar de antemano qué es lo que te hace ser feliz, no puedes saberlo. Que tienes que explorarlo de una manera activa, pues, viendo cosas, probando cosas, hablando con gente. Y, muchas veces, esto, por un lado, te va a ayudar a ver si realmente es lo que quieres o si simplemente la idea era bonita, pero luego la realidad no es tan bonita como tú creías. Y, también, en esa exploración, vas a descubrir otras ideas que no sabías, ¿no? Por ejemplo, tú, en tu caso, fuiste a un rodaje de Hollywood, pero, al final, a base de tirar del hilo, acabaste en vídeos musicales, que era algo que, seguramente, inicialmente, no habías dicho, quiero estar en vídeos musicales, como muy difícil que se te ocurra esa idea tan concreta, ¿no? Al final, pruebas, no sé qué, ah, pues, todo de los vídeos me gusta más que los rodajes, y, pues, al final te quedas ahí. Hola, hola, soy Ángel, y si te ha gustado este clip, entonces el episodio completo te va a encantar. Tienes el enlace para verlo o para escucharlo en la descripción. ¡Gracias!